Pide PAN que acusaciones contra Rullán Silva no se queden en el efecto mediático. Villahermosa, Tabasco, 3 de diciembre de 2012. Hasta el momento las acusaciones en contra del titular del órgano superior de fiscalización, OSF, Francisco Rullán Silva, se han quedado en el efecto mediático, pues carecen de sustento, consideró el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, quien pidió a la diputada Lorena Beaurregar de los Santos, presentar las pruebas de sus señalamientos. El trabajo de un legislador no es acusar a través del efecto mediático, cuando se sube a una tribuna que es la más alta en el Estado, es para dar pruebas contundentes de lo que se dice, si habla de que tiene odios que los exhiba para que la opinión pública y el Congreso los evalúe, pero si no hay prueba, entonces no es válido realizar acusaciones, indicó. Aclaró que esto no quiere decir que estamos defendiendo al titular del órgano superior de fiscalización, de lo que se trata es de aclarar el hecho de realizar una fuerte acusación sin exhibir prueba alguna y mucho menos viniendo de una legisladora, definitivamente le faltó sustento a sus acusaciones. Por otra parte, no descartó que estas afirmaciones puedan ser el inicio de alguna investigación, en donde más adelante la legisladora pueda dar a conocer las pruebas, de lo contrario va a quedar en el efecto mediático, tiene tiempo suficiente en la presente legislatura que culmina el 31 de diciembre, por lo que insistió en exhortar a la legisladora a presentar las pruebas y mencione los nombres de los tres municipios y conozcan los ciudadanos el actuar de sus alcaldes. Respecto a promover un juicio político contra Ruján Silva, dijo que hasta el momento por lo que ha dado a conocer la diputada no es motivo suficiente para un linchamiento de este tipo, si hay fundamentos entonces por ahí es el camino. Consideró que no se trata de que el gobierno entrante vaya a realizar una limpia, el próximo gobierno tiene que ser garante de las libertades, respetuoso de las leyes y de los nombramientos que ya están establecidos. Algunos funcionarios fueron electos por periodos de cinco años o más y si no es decisión propia de ellos el renunciar, el gobierno entrante tiene que ser respetuoso de estos periodos. Así también, en cuanto al proceso de revisión de las cuentas públicas, Ábalos Ramón propuso que se debe modificar la ley para que los diputados también puedan decidir cuáles son las obras públicas que se deben revisar, porque con la actual legislación esta labor solo compete al titular del OSF, será una tarea de la próxima legislatura y que Acción Nacional promoverá. ¡Gracias!